¿Cómo están amigos de YouTube? ¿Cómo están? Aquí les hablo Enojón y sean todos bienvenidos a un nuevo video de Maquinita Este es el video esperado amigos, el video esperado por muchos Que es el que pierda, el que pierda reciba un latigazo Aquí tenemos un látigo de cuero amigos, esto va a doler mucho, va a haber 3 participantes Que soy yo y 2 toros que tenemos por aquí amigos, que son los del video del toro que hicimos ese día Así que tenemos a 2 amigos aquí que también van a participar con nosotros, entre los 3 Al perdedor va a recibir 2 latigazos, uno de parte de los 2 que no hayan perdido Vamos a ver, ojalá yo no quiero perder porque no quiero recibir 2 latigazos Así que vamos a darle, que hemos traído 75 créditos para poder hacerlo bien A ver, yo voy a darle naranja, elige 1 y 1, a ver, elijan 1 y 1, elijo 1, elijo 1 Ok, naranja es mío, sandía y manzana de ellos dos Nada, salió coco, salió coco, bueno yo ahorita le voy a dar sandía Ok, denlo ustedes Naranja Ok, sandía es mía Nada amigos, cerquita, bueno estuvo por ahí, yo otra vez le voy a dar a sandía Cerecita y manzana 7, 7 amigos, 7, 7 Estrella Dos estrellas, tú que le vas a dar Dos estrellas y manzana amigos, bueno yo le di estrella Coco amigos, está saliendo mucho por estos lados de acá y hasta ahora nadie va ganando ninguna Dale, dale, coco por ahí Tenemos naranja, que diga manzana por ahí y yo sandía amigos ¿Quién creen que va a ganar este reto? Ay, cerquita, cerquita, cerquita de mis primeros 20 amigos, cerquita de mis primeros 20 Que decepción, naranja Coco Y 7, 7 Vamos a darle ahí amigos Vamos, 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 vamos Estrella amigos, estrella Sandía Naranja Estrella Vamos amigos, vayan apoyando con su ley de la suerte para no quedarnos chiros Amigos, nada, no llevamos ningún premio, estamos de mala suerte hoy día Campana Coco, ok, le dimos a las tres medianas Buena, Coco que es de David Es mío Es tuyo No, yo le di esta Es mía A ver, esperen a mí, ¿de quién es David? ¿De quién era el Coco? David apretó esta, ¿verdad? No, yo apreté esto No, yo apreté esto Ah, sí, sí, él apretó esto Ok, bueno amigos, a ver, deja tus 10 aquí amigos Ahí deja todos los 10 para tener ahí tu dinero Bueno, tu dinero lo vamos a hacer acá Ok, ahí están los primeros 10 del Pedra Mayor Que ha ganado, ellos son los hermanos Pedra Van, va, un hermano Pedra va ganando 10 Yo no voy ganando nada y el otro hermano Pedra tampoco nada Yo Coco Naranja Y Abraham Pedra le dio Coco mismo Yo le di Naranja que es de David Ok Ya, ahí dejen los 10 muchachos Ahí están los 10 de David 10 del Pedra Abraham Uy amigos 10 Campana Coco Y manzana Vamos, uy amigos Tengo que salvarme de esto Coco es mío Nadie, nadie, ok Nadie Bar le voy a dar Me voy a ir por el bar Coco Y 77 Bar Coco y 77 Bar es mío Manzana, manzana amigos Eh, sandía Naranja por ahí Campana por ahí, ok Sandía, naranja y campana Vamos con esa sandía por favor Cerquita amigos, cerquita 77 Coco Y sandía Y alguien puso campana sin querer Nada amigos, nada No puede ser Nos quedan solo 35 créditos amigos Los últimos 35 créditos Así que con esto hay que intentar ganar Yo voy con la estrella Por ahí Coco Y por ahí campana Uy amigos No quiero esos latigazos por favor No quiero Nada amigos Nada No puedo creerlo 77 Coco Y manzana 7-7 Coco y manzana Ok, manzana ¿Quién era? De Davis Si no me equivoco De Davis Ok, ahí están los 5 más de Davis Davis 15 Pedra Mayor 10 Y yo 0 Amigos, no puedo creer esto Naranja Coco Campana Vamos naranja Por favor Yo le di Coco No 7-7 Amigos 7-7 Sandía 7-7 Me tengo que salvar Amigos No quiero recibir esos latigazos Vamos Sandía Nadie le puso Campana Coco Campana Y manzana Coco Campana Y manzana Naranja Estrella Y Coco Nada amigos Nada Sandía Y manzana Y manzana Y manzana Y manzana Solo una sandía Amigos Por favor Es lo único que pido Por favor Dán Dán Una Una La mía Es poquita Nada Naranja Vamos Vamos Naranjita Por favor 5 era De David David ya lleva 20 David parece que ya lleva Bandola Vamos Vamos por favor Por favor No quiero recibir Ese latigazo Naranja Yo manzana Coco Puse yo Si no me equivoco No No le puse sandía A ver Vamos a ponerle Dos cada uno Yo le di manzana Y Coco Ok Vamos No le di Enojo Coco Coco Si Coco Es mío Coco Es mío Amigos Lamentablemente He perdido Amigos Y tengo que recibir Un latigazo De David Y de El Pedra Mayor A ver Dejemos la plata Por aquí Para hacer el reconteo 10 Y por acá tenemos ¿Cuánto hay aquí? No me acuerdo Como 35 Muy bien amigo Todo esto hemos ganado Igual ya sabemos Que tú tienes 10 No te preocupes amigo Pero vamos ahorita A los latigazos Amigos No lo puedo creer A las 1 A las 2 Y a las 3 Bueno me dio 3 latigazos Pero no fueron duros Siguiente Bueno el último latigazo Que voy a recibir A la cuenta de 3 1 2 Dale Bueno amigo Lo bueno es que Lo bueno es que estos amigos No pegan duro Así que nos salvamos amigo No pudimos hacer el video Con César Tramonedas Porque no pudo salir hoy día Así que Como no fue César Tramonedas Ahí si me hubieran pegado Durísimo amigo Así que bueno amigo Ya saben Si les gustó este video Denle like Y suscríbanse Para hacer más retos Chau chau